Esta semana serán presentados otros 21 vehículos o unibus del transporte público con aire acondicionado y calefacción, pero la CETRAPAN ha manifestado una preocupación, la falta de paradas en Asunción y el área metropolitana. Dicho sea de paso que, no sé, vos sabés que no pueden educarse en el uso de las paradas. Viste que acá en la esquina de Mariscal López y aviadores tienen dársela. No, ningún vehículo del transporte público ingresa para bajar ahí sus pasajeros. Dejan ahí en la calzada normal y está clarito allí, ese espacio está al santo cohete. Deberían controlar también eso y obligatoriamente... Y educar a los choferes porque no tienen nada. Eso se puso ahí. Bueno, entonces, tener ahí y puedes circular. Pero como paran ahí, entonces para todo el radio. Para eso corruyeron, aquí en la esquina vamos a poner... Haceme acordar, mañana vamos a hacer. Bueno. Ponete ahí y vas a ver que no paran, no entran allí, se quedan en el mismo lugar de siempre, dificultando el tránsito. Bueno, el gremio de los empresarios advierte que un colectivo con aire no puede parar cada 100 o 200 metros. Como ocurre actualmente y que lo ideal es que las paradas sean fijadas cada cinco cuadras como mínimo. No cada cuadra. La próxima parada en tal lugar y ahí te baja. Por ejemplo, vamos a suponer que no haya parada aquí en Mariscal López y Aviadores del Chaco. Hay un poco más... En Niño y Aviadores. Ahí tienes que bajar. Y es cuestión de educarse nomás también. Pero así se hace en otros países y próxima parada, señora, en tal lugar. No paran en la esquina. No, no paran, señora. Hay que caminar en la... Oscar y los empresarios al final se dieron porque ellos habían dicho que no iban a sacar todavía los vehículos hasta que el gobierno arreglara las calles y rutas. Pero ahora van a sacar igual. Mira, leo también que el viceministerio del Transporte anuncia. No sé si arreglar las rutas, que tiene que ser parte... Es cierto, tiene razón, es un dipataño. Pero están... Dice, hay una licitación, contrataciones públicas tiene que aprobar para iniciar el llamado a licitación y construir 98 paradas. Es una buena noticia. Es para esperar, ¿cierto? Bueno, ojalá todo mejore. Porque puede tener hermoso transporte, pero calle destruida y no hay paradas. Y las dársenas que existen no se usan. Qué notable. Bueno, gracias. Gracias por ver el video.